Podríamos decir entonces que se debió a que solamente hubo un manejo de la parte monetaria, no de la parte fiscal. Sí, y de hecho es la realidad. Mucha gente incluso llegó a decir que el Banco Central tuvo que hacer demasiado porque la otra parte, que es la parte fiscal, no hizo su parte. Entonces, ¿cuál es el resultado? Mira, en el presupuesto del año 2009, en el primer semestre, estaba previsto recaudar 122 mil millones de pesos. ¿Por qué concepto? ¿En total? En total, entre lo que es 122 mil millones, un poquito más de un 35% proviene del ITEVIS. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la realidad? La recaudación, se han recaudado unos 112 mil millones de pesos. 10 mil millones menos. Hay 10 mil millones de pesos menos entre el estimado y los recaudados. Si lo comparamos, el año pasado, que es importante, la caída es mayor, 17 mil millones de pesos. ¿Por qué es mayor? Porque básicamente se estimó en el presupuesto del 2009 partidas no recurrentes del año pasado, que no se ha producido este año, la venta de Brugal. Brugal, Brugal. Y la falta de ingreso de la Falcon Bridge, que ya no estaba produciendo. Sí, está cerrada, ¿no? ¿Cuál es la proyección para el segundo semestre? Que es muy importante. En el presupuesto del segundo semestre está previsto recaudarse 129 mil millones de pesos, o sea, mucho más. 7 mil millones más de lo que se esperaba en el... Sí, y entonces 17 mil millones de pesos más de lo que se recaudó realmente en el primer semestre. ¿Cómo compara esto con la recaudación del año pasado? En el segundo semestre pasado se había recaudado 118 mil millones de pesos. En otra palabra, la barra es muy alta para el segundo semestre. Entonces, vamos a asumir, como si tú comparas peras con peras, manzanas con manzanas, mangos con mangos, la recaudación del primer semestre de este año con la del año pasado se cayó entre un 7 y un 10% una vez que tú elimina esos aspectos no recurrentes como Brugal y compañía. Bien, vamos a asumir que en vez de quererse, empieces a recuperarse un poquito la economía en el segundo semestre y por lo menos logramos recaudar exactamente lo que se recaudó en el segundo semestre del año pasado, vamos a perder adicionalmente 11 mil millones de pesos de recaudación. Ahora, vamos a decir, eso es el mejor caso, que entonces vamos a tener una pérdida, dicho, en total para este año. 21 mil millones. 21 mil millones. Eso es el best case, el caso más favorable. Un caso razonable sería pensar de que en vez de caer un 10, va a caer un 5% neto en este caso, llevaríamos la pérdida total a 30 mil millones para este año. O sea que yo creo que sería razonable pensar de que va a haber un faltante de recaudación a fin de año, alrededor de 30 mil millones de pesos. ¿A dónde va todo eso? Es que no debemos de contar los ingresos del FMI y otras multilaterales para cubrir este hueco. ¿Por qué? Porque en el presupuesto del año 2009 estaba contemplado, además de la recaudación, unos financiamientos para poder tapar la brecha, porque además los gastos normales, tú tienes que amortizar deuda. Este año el servicio de la deuda superaba los 80 mil millones de pesos, por lo que para compensar el faltante entre ingresos, el servicio de la deuda, había que buscar financiamientos por 77 mil millones de pesos este año. Una suma considerable tomando en cuenta la dificultad que ha provocado la crisis financiera global en los flujos financieros. ¿Cuál ha sido la situación al 30 de junio? En el caso del financiamiento interno, había consignado de los 77 mil millones, 20 mil millones en el presupuesto. Al 30 de junio se había colocado en el mercado local 17 mil millones de pesos. O sea, básicamente es agotado en seis meses el presupuesto del año. ¿Por qué esto? ¿Por qué estamos sobregastando? No. Es porque sencillamente tú no has logrado colocar en el mercado externo, o no has conseguido en el mercado externo, financiamiento. ¿Por qué digo eso? En el presupuesto del año 2009, 77 mil millones menos 20 mil millones, te quedan los 57 mil millones, que son unos 1.530 millones de dólares. Que sería lo que se podría conseguir con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, de esos 1.536 a la de junio, apenas se han conseguido 230 millones de dólares. Faltarían 1.300. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo, y es para mí matemática 101, lo del fondo y las multilaterales es conseguir lo que está consignado en el presupuesto. Correcto. Para hacer brechas, ya asumiendo que del lado de los ingresos, los gastos que están previstos en el presupuesto, todo está bien. Correcto. Lamentablemente, tenemos adicionalmente una brecha de ingresos de 30 mil millones de pesos. Ahí es que entran entonces los bonos, los bonos soberanos. ¿Cómo se había logrado compensar esta brecha de 10 mil millones de pesos en el primer semestre? De la peor forma, vamos a decir, que es, como no he podido endeudarme más, yo tengo que recortar gastos. ¿Cuáles son los gastos que se han recortado? Obras públicas. Públicas, inversiones, que son precisamente los gastos que el mismo Fondo Monetario Internacional está recomendando aumentar para poder reactivar la economía. Al no poder reactivar la economía, se desaceleró la economía y esta desaceleración de la economía se ha traducido entonces en caída de la recaudación. Y entonces ahí eso está provocando una espiral. Una espiral perverso, un círculo vicioso. Entonces, para poder romper esto, tú necesitas seguir dinero que no estaba previsto en el presupuesto. De ahí yo entiendo, aunque inicialmente, muy sinceramente, no me parecía muy antipático. No te gustaba la idea. Sí al fondo y no a los bonos. Parecía algo, una postura como... Sí, sí, sí. Una bonita consigna. Una bonita consigna, algo muy ortodoxo. Lamentablemente, estamos en una crisis donde hay que dejar de lado quizás el librito clásico y ver cuál es la realidad de una forma muy pragmática. Están faltando ingresos. Si no logramos conseguir dinero para compensar esta caída de ingresos, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Porque ahí sí se va a producir una reducción de gastos, del lado de las obras especialmente. Y eso va a demorar más la recuperación de la economía y agravar el clima de las recaudaciones. Eso es el temor que yo tengo. Entonces, debemos procurar un buen acuerdo con el fondo, ¿verdad? Para que no solo el fondo, sino también el BID y el Banco Mundial, pues redondeen el paquete hasta 1.500 millones de dólares por un lado. Y luego colocar los bonos y esperar que esa emisión de bonos pueda ser adquirida, ¿verdad? 1.000 millones de dólares. Parece que hay un clima favorable, ¿verdad? Sí, no, además... Luego de que el fondo te endoce su confianza... El fondo te permite dos cosas. Primero, tener una tasa más barata para la emisión de bonos. Se está hablando de que sin el fondo tú tendrás que ofrecer 12, 12.5%. Que es alto. Que es alto. Con el fondo probablemente tú vas a caer a 9, 9.5%. Está bien. Muy similar a lo que se negociaron los otros bonos. Exactamente. Entonces, eso es un primer punto. El segundo punto es que también la firma con el fondo te garantiza de que tu colocación de bonos va a ser exitosa. Ok. Y dependientemente del hecho de que yo imaginaría muy bien de que, por ejemplo, Venezuela, como lo ha hecho en otros países, adquiera fácilmente 500, 600 millones de dólares, inclusive de hacer falta un poquito más de dinero, es probable que tú termines acudiendo. Y si establecemos relaciones diplomáticas con China, que quizá los chinos puedan, ¿verdad? Eso haría muchas cosas. Pero es un tema como que... Ya es más político. Es otro tema. Pero fíjate que la otra razón... Mi pregunta, mi pregunta, Henry. ¿El Fondo Monetario Internacional podría simpatizar con la idea de que República Dominicana coloque esos bonos? No solamente va a simpatizar, sino que... Va a ayudar. Las cifras que yo tengo son las mismas cifras que ellos tienen. O quizá tienen hasta mejores. O peores, depende de lo que tú la quieres leer, ¿no? Entonces, yo me imagino que, fin y cuenta, mira, yo sé que el fondo ahora luce mucho más simpático. Sí. Porque... Aprendió la lección. Aprendió la lección, quizá sea un sentimiento de culpabilidad, por parte de los que son multilaterales, que de cierto modo no hayan visto venir absolutamente... Y no hay absolutamente nada. Y entonces, ahora, como que el fondo tiene este papel de querer recuperar las cosas. Y hasta el momento lo han hecho bien. Sí. Y han evitado, precisamente, que volvamos a caer en lo que fue la Gran Depresión en 1929. No, en el caso de los países exsocialistas, pues, han podido intervenir rápidamente para evitar un colapso. Sí. Y yo creo que es importante. Ahora bien, no tengo que perder de vista que el papel del Fondo Monetario Internacional es ser la gente protector. Es el mismo de siempre. El mismo de siempre, garantizar que la deuda se va a pagar.